Hugo Pratt nació en Rimini, Italia, el 15 de junio de 1927, aunque él mismo se consideraba veneciano al pasar su infancia en esta ciudad. En 1937 tuvo que ir a una colonia italiana en Etiopía con su madre, donde estaba trabajando su padre. Comenzó así a conocer otra cultura empapándose de los cuentos y la historia de África. Se hizo amigo de Braham, un joven etíope que había luchado contra los italianos y que era el criado de los Pratt. Gracias a esta amistad, Hugo aprendió el Abisinio y el Swahili y se inició en las tradiciones del país, comenzando así a adquirir una de las características que años más tarde plasmaría en Corto Martez y el resto de su obra, el respeto por todas las culturas. En 1944 fue arrestado en Venecia por las SS que le tomaron por un espía sudafricano. Como era contrario a enrolarse en la policía marítima del Reich, desertó para unirse al bando de los aliados. Comenzó a trabajar de intérprete y se hizo el responsable de la organización de los espectáculos para los soldados. Tras finalizar la guerra, Hugo Pratt comenzó su carrera como dibujante en la revista Albo Uragano, creada por Mario Faustinelli. Entró a formar parte así del llamado Grupo de Venecia. En esta época su dibujo estaba muy influido por los cómics americanos. A principios de los 50 comenzó a dibujar sus series más importantes hasta ese momento, Sargento Kirk, Triconderouai y Ernie Pike. Se alejó de los modelos norteamericanos y comenzó a desarrollar su propio estilo, tanto a nivel gráfico como narrativo, desembocando en la realización de series propias como Ana de la Jungla, El Capitán, Cormoran y Willing. En 1967, Hugo Pratt conoció a Fiorentio Ibaldi, un rico promotor inmobiliario admirador de la obra de Pratt. Ibaldi propuso a Pratt realizar una lujosa revista de cómics con el fin de editar la totalidad de la obra que había realizado en Argentina. En julio apareció el primer número de esa revista, que titularon Sargento Kirk. En sus páginas nació la balada del Mar Salado, comenzando así lo que pasaría a ser el ciclo de aventuras de Corto Maltés, y uno de los hitos más importantes en la historia del cómic. En 1987, Hugo Pratt ya era un fenómeno cultural, y le dedicaban exposiciones y numerosos artículos. El cómic, en general, comenzó a tenerse en cuenta como algo serio, a ser considerado por fin como un arte. Pratt entró en las enciclopedias, y su obra se hizo objeto de estudios universitarios. El 20 de agosto de 1995, Hugo Pratt falleció debido a un cáncer de intestino en Puli, Suiza.